Temblando he cruzado la puerta que marca tu nombre Porque sé que me esperabas de este lado Alguien te ha vestido de primera comunión Y han puesto un sello a tu boca y a tus párpados Ayer supe la noticia, me llamó la gobernanta Tenía esa voz ronca de quien ha llorado mucho Ella que es toda una madame dominatriz La que hizo siempre a la vez de madre y padre tuyo Tu historia es la historia más triste de todas las historias Te la oí contar mil veces del otro lado de la barra Tu juventud, tu infancia y ahora este final Pone punto a tu desgracia con la guinda más amarga Que sea leve Que sea nada Que sea leve María Inmaculada Que sea leve Que sea nada Que sea leve María Inmaculada Pero la paz te ha sido dada al fin bajo esta luz hospitalaria Donde no hay un alma y se duerme un sueño bien pesado Parez por medio tienes a un señor igual que tú Y los dos tenéis una expresión igual de desencanto Sin embargo tu mesa está llena de notas y de flores Bien se ve que han pasado por aquí Todas las chicas están fumando afuera La vida se les va Se hace extraño verlas A la luz y tan vestidas Coronas de Olga la rusa Y de Bárbara la gallega Flores de la loba De quien tanto desconfiabas De las nuevas de Nigeria De la chica marroquí Y una nota muy sentida De las dos colombianas Que sea leve Que sea nada Que sea leve María Inmaculada Que sea leve Que sea nada Que sea leve María Inmaculada He visto también, digamos Al amante que tenías a diario Un hombre raro y solitario Allá donde los haya Tú no quisiste nunca Aceptar nada de mí Recuerda que te debo una María Inmaculada No sabía ni siquiera Que tu nombre de pila Fuera ese La sola cosa inviolable Y sagrada que tuviste Sé que de algún modo Yo ayudé también A escarbar la tierra Que mañana va a cubrirte Quiero pensar que no te vas Sino que solo me precedes Que no nos vamos a decir adiós Sino apenas hasta luego María Inmaculada Que sola y desvaira estás En esa caja de caoba No muy noble que te han puesto Que sea leve Que sea nada Que sea leve María Inmaculada Que sea leve Que sea nada Que sea leve María Inmaculada María Inmaculada María Inmaculada No sabía ni siquiera Que tu nombre fuera ese La sola cosa inviolable Y sagrada Que tuviste María Inmaculada Que tu nombre fuera ese Hay quinобón En la cosa inviolable Te das Yocal Que sea leve En la acción Volve Y Rey Gracias.